Bueno, ya estamos aquí. Un gusto recibir al maestro Aníbal Robles Kelly. Él ha sido académico en varias instancias musicales del país, en Bellas Artes, también en Guanajuato. Y esta es la experiencia de la que queremos hablar en este programa de orquestas juveniles. Primero de bandas sinfónicas y luego de orquestas juveniles. Que bueno, pues tuvo un proceso accidentado por diversas causas de lo que queremos hablar. Pero también Aníbal, agradeciéndote que estés aquí con nosotros. Ya habíamos platicado por Skype alguna vez. ¿Qué está pasando con estos temas en Guanajuato? Donde el teatro que mejor estaba funcionando, creo que, no sé si atreverme a decir en el país, pero uno de los mejores que viven en el país, hoy sufrió un embate que también nos vemos con preocupación. Y el público lo ve con preocupación. Y ustedes como artistas también. ¿Por qué no están haciendo las cosas bien? Interviene la política, interviene los altos niveles de la burocracia cultural o del gobierno. Y toman decisiones precipitadas. En base a tu experiencia y que conoces Guanajuato, me gustaría conocer tu punto de vista. Claro que sí. ¿Qué impresión tienes de todo esto? Pues en mi opinión es grave. Es grave lo que está pasando porque en realidad conozco bien el proceso del teatro. Al maestro Escalante lo conozco desde mucho antes de que llegara aquí. He tenido la oportunidad de trabajar con él. Y en realidad todo lo que ha ocurrido a partir de su destitución me parece una afrenta no solamente a su buen nombre y a su estatura profesional, sino a todos nosotros. Y en realidad mi preocupación es que esto es un patrón de conducta al parecer. Yo tuve la fortuna y el honor de crear y construir junto con el maestro Felipe Carvajal y todo su equipo un programa de instrucción musical en el estado de Guanajuato. De enseñanza musical colectiva a través primero de bandas tradicionales y después a través de bandas sinfónicas y orquestas sinfónicas que fue lo que derivó ese proyecto originalmente planteado por el gobernador Oliva y después ampliado y continuado por el gobernador Márquez. Y pues hay un patrón aquí de acción que no me parece ni correcto, pero me parece más bien grave. En nuestro caso se vulneró al equipo del maestro Carvajal a través de la incriminación sobre el robo de unos instrumentos que simple y sencillamente es falso. La persecución ha sido, pues yo pienso que despiadada en un ejercicio indebido de la autoridad por parte de las autoridades del IEC, específicamente de Juan Alcocer. Y ahora... Pusieron denuncias penales que nunca han prosperado por la falta de evidencia. Así es, así es. ¿Cuántos años estuvieron trabajando, digamos, en buenos términos el maestro Carvajal y tú dentro de este programa de bandas? En muy buenos términos con el instituto, mientras estuvo involucrado el arquitecto Tulio Dorado. Tulio Dorado. Así es. Que era fallecido ya, director de, bueno, pues yo lo recuerdo como director del Teatro Juárez. Así es. Pero tenía otro cargo en el Instituto de Cultura. Pues en realidad era el encargado un poquito de la programación artística de todo el instituto, pero yo también lo conocí. Y un hombre con gran sensibilidad. Claro. Un hombre de teatro. Un hombre de teatro. De artes escénicas, digamos. En realidad y además con una gran experiencia en el quehacer artístico, ¿no? Es decir, su sensibilidad era un hombre claro de ideas, de consignas más que contundentes, pero de un profundo respeto por la expertise y por la especialidad de la gente, ¿no? Él entendía que él de música no era el especialista, pero confiaba en sus especialistas para poder trabajar. Por alguna razón que yo desconozco, en realidad, decidió ponerse ese programa en manos de Karina Juárez en el Centro de las Artes de Guanajuato. Ahí empezaron los problemas. De Salamanca, que está en Salamanca. De Salamanca. En realidad, en términos organizacionales, eso era lógico porque el Centro de las Artes es como la filial del Centro Nacional de las Artes, como la que fue concebido. Era la encargada de toda la rama de educación y investigación artística del instituto, lo cual tenía cierto sentido, pero en el momento en el que tuvimos que empezar a reportar y a colaborar con la directora del Centro de las Artes, que sí en funciones, empezamos a tener muchos problemas. Ahí empezaron los atorones del programa. Sí. Un programa que Márquez, a nivel político, retoma cuando asume la gubernatura y plantea que se convierta en orquesta. Si yo lo he escuchado en reiterados discursos y en informes de gobierno, le apostó mucho a ese programa. Así es. De hecho, en términos culturales, era el único programa prioritario. ¿Por qué estas juveniles que impactaran en zonas, digamos, marginadas, que contribuyeron a la convivencia y el arte como un instrumento de mejorar la vida? En realidad se planteaba en efecto como una estructura, digamos, de convivencia armónica que fortaleciera los vínculos comunitarios de las comunidades, de los municipios en los que operaba y que estaba planteado bajo bases filosóficas y operativas muy serias y claro que muy complejas por su tipo de operación, por el esquema metodológico que operábamos. Pero con respeto a la cuestión de una educación musical de calidad. Así es. Ese era el fundamento base. El contenido educativo y la generación y la consolidación de vínculos comunitarios que blindaran a la sociedad de fuerzas oportunistas. Obviamente eso se refleja en un discurso contra la violencia, contra la degradación del tejido social, pero en realidad para que eso ocurra tiene que tener un profundo contenido educativo. Si no, en realidad estamos ante la simulación, que es lo que me preocupa mucho. Si subsidiar hay un programa que no va a ninguna parte, pues este dinero público y además frustrar talentos naturales en un momento dado. Hay a muchos niveles afectaciones. En realidad justamente lo que ocurrió con ese programa y es también lo que me preocupa que ocurra con el teatro. Porque obviamente son proyectos equivalentes en términos de la calidad y la responsabilidad con la que se llevaban, pero que tienen ámbitos de acción diferentes. El teatro obviamente está hecho para difundir y preservar las grandes manifestaciones artísticas. Que no es un discurso elitista, es muy importante que eso se entienda. No es que nada más el alto arte se pueda hacer ahí, pero un teatro de esa magnitud, de esas características, de esa envergadura, obviamente necesita un proceso de producción de muy alto nivel. Igual en el programa de orquestas no es que estemos hablando de que ahí vamos a sacar puro genio músico, pero tenemos una responsabilidad para con la formación y el desarrollo armónico de los pequeños y jóvenes que se acercan a nosotros y que en realidad cuando se atenta contra el conocimiento y contra la forma de trabajar de un grupo de expertos, en realidad en principio parece que hay un atentado contra las personas, en este caso un equipo o Alonso, pero no. O sea, el patrón que tú estás viendo es que la capacidad artística, el dominio de una cuestión específica como es la música, está siendo visto por burócratas como un gesto de arrogancia. En el caso de Alonso se dijo abiertamente, se dijo que era arrogante. Así es. ¿Ustedes qué trato recibieron por parte de Karina Juárez, por parte de Juan Alcocer? Bueno, siempre nos tacharon que teníamos de rehén al programa, que hacíamos lo que queríamos, como de indisciplinados, de rijosos, ¿no? Obviamente sí hay paralelismo. Claro. En el caso de Alonso, la denostación pública es más bien hacia su buen nombre. Discúlpenme, y yo lo digo abiertamente, cualquier artista, cualquier persona que haya tratado a Alonso Escalante en su teatro y que haya visto los procesos de producción que ha puesto en marcha y el trato y la experiencia que los artistas tenemos en el teatro del Bicentenario, no tiene absolutamente nada que ver con la arrogancia desmedida con la que lo tacharon en el comunicado este que salió. Ese comunicado que además se parece mucho al comunicado del IEC cuando nos contestaron diciéndonos que teníamos problemas mentales, y que en el caso de Alonso la denostación es hacia su buen hombre, una especie de difamación, y en nuestro caso fue una persecución que continúa contra Olivia Soto, contra Felipe Carvajal, que están siendo acusados de todo sin ningún tipo de pruebas. De que se robaron instrumentos, como si una gente de la calidad del maestro Felipe Carvajal fuese a estar preocupado por eso. Eso me parece inaudito. Y en realidad la forma, bueno, en verdad, primero es grave por el ejercicio de la autoridad que eso representa y la impunidad y la arrogancia de todo eso, pero también un insulto a la inteligencia. Eso es también una... Pero viniendo de funcionarios dedicados a la cultura, como Juan Alcocer, o como Arturo Joel Padilla, o incluso los consejeros ciudadanos del Fórum Cultural que encabeza Roberto Plasencia, deja mucho que desear que ese sea el nivel de debate público, de diálogo público, ¿no te parece? Claro. Me parece que es grave a muchos niveles. El primero es ese. El primero es los encargados de proteger y llevar a bien, llevar a buen puerto políticas culturales que le permitan a la sociedad establecer mecanismos armónicos de evolución, porque para eso existe la cultura. Y para eso se nos ha dicho que existe la cultura, ¿no? Esta idea de que nos va a blindar en contra de la violencia. Estaba escuchando las notas, bueno, la nota previa. Con la que empezamos. Y que, bueno, lamentablemente se ha vuelto una realidad cotidiana y casi hasta normalizada de nuestro país. En realidad, pues, se combaten desde la prevención, desde la creación de una conciencia, desde la sensibilización hacia lo bello, hacia la estética, hacia una forma de vida armónica. La cultura y las políticas culturales para eso sirven, para darle a la sociedad esos espacios de desarrollo, esos espacios de confluencia. Que las personas encargadas de llevar a bien esas estrategias, de poner y de operar estructuras que nos garanticen ese tipo de dinámicas, no pueden actuar violentamente en contra de proyectos que eso estaban haciendo y que ellos mismos garantizan, ellos mismos reconocen que funcionaban bien. A Alonso lo destituyen de una forma absolutamente vulgar, porque lo hacía muy bien, pero nos caía mal. En nuestro caso, en el caso del maestro Felipe y de todo su equipo, nunca pudieron tampoco argumentar incapacidad y falta de resultados. Más bien tuvieron que literalmente inventarnos un robo de instrumentos. Un robo de instrumentos. Y eso, finalmente, es atentar contra la verdadera autoridad de las personas, que es la autoridad moral. Es decir, yo pienso que eso los agrede profundamente. Estarían ustedes en condiciones de incluso contrademandar por falsas demandas. Tú te retiraste el programa antes, cuando viste todo esto, ¿no? Sí, un poquito en un acto simbólico de solidaridad, como diciendo yo no estoy de acuerdo. En realidad eso detonó una gran toma de conciencia de una parte importante del programa. De hecho, por ejemplo, en el municipio de Jalal del Progreso, en que hay una antena de ese programa, 80 de 100 niños decidieron, porque sus papás así lo decidieron, entregar los instrumentos al instituto. Es decir, ya no queremos nosotros nada. Y se fundó un proyecto alternativo de una iniciativa ciudadana que se llama el Proyecto Filarmónico del Jalal, que está ahorita operando y que está en clases y que está teniendo resultados muy, muy buenos. Pero ya, digamos, fuera de la estructura que en realidad está ahí para acoger a esa gente. Bueno, y que tiene dinero público para subsidiarlo. Y mucho. ¿Cuántos más o menos se decidió para este programa? Pues mire, en realidad entre compra de instrumentos, gastos operativos, capacitaciones, sueldos, solamente en la parte sinfónica deben de ser... Si los instrumentos que se gastaron como 10 millones, por ahí no tengo la cifra exacta, pero deben de ser algo de cerca de 10 millones, para la parte sinfónica, está todo el gasto corriente y operativo, que son otros cuantos millones de pesos al año. Y si hacemos una cuenta, digamos, histórica desde que empezamos hasta ahora, incluidos el programa piloto o el programa antecesor, que fue el de bandas tradicionales, estamos hablando de unos 5 o 6 decenas de millones de pesos. Estamos hablando de más de 60 millones de pesos. Y esa es también una preocupación seria que deberíamos tener, por ejemplo, con lo que está pasando en el Tateo del Bicentenario. Lo que puso y lo que instaló Alonso a lo largo de 7 años en un proyecto de construcción de un teatro de alto nivel para la sociedad, primero leonesa, después guanajuatense, la región y la de México, son años y años y años de trabajo arduo de instalar protocolos de producción que van desde la persona que te recibe en la puerta del teatro y que te hace sentir bienvenido y que te atiende y que siempre te atiende con una sonrisa, hasta la determinación de proyectos, equipos creativos, maquetas, construcción de escenografías, rutas críticas. Hay un montón, hay una complejidad increíble en todo eso. Sí, producir una ópera se dice fácil, pero no es sencillo, es caro y requiere una organización casi perfecta. Y aquí se estaban haciendo tres al año. Tres al año, a veces cuatro, con colaboraciones interinstitucionales, no solamente hacia ópera, había danza, había ballet, había música sinfónica. Nosotros mismos fuimos recibidos con los bases abiertos por parte de Alonso, lo cual tampoco fue muy del agrado de nuestro director del instituto, para hacer programas con la banda sinfónica juvenil. Es decir, esta idea y este discurso que yo escuché muchas veces de que Alonso era un elitista, simple y sencillamente no es verdad, no es verdad. Hay un cierto complejo de inferioridad muy evidente en autoyamarse zapateros nuevos ricos incultos, que como lo pusieron en letra impresa en el desplegado los miembros del consejo, ¿no? Pero además ese desplegado fue un epítome del chisme y del mal gusto. Es decir, simple y sencillamente los ciudadanos de este país, no nos merecemos gente cuya misión es ser sensible ante las necesidades de una estructura como el teatro o como un programa de las orquestas y reaccionar con la víscera. Es que simple y sencillamente es un ejercicio indebido de la autoridad que nosotros como sociedad deberíamos estar exigiendo en una rendición de cuentas sana. Y una forma muy mezquina de pagar el trabajo de alguien que ha hecho todo lo que ha hecho Escalante en Guanajuato y en León y que nadie lo regatea. Exactamente. Y que toda la gente que entra en contacto con él se lo reconoce porque es irrefutable. Y esto mismo ocurrió, por ejemplo, con el programa de las orquestas. Todos los que hemos tratado y trabajado con el maestro Felipe y su equipo sabemos que en realidad su estatura profesional, humana, moral, es que no es atacable en ese sentido. Entonces recurren a estas dinámicas. ¿En manos de quién está la política cultural de Guanajuato en este gobierno? Bueno, y en el anterior, porque son los mismos prácticamente. La persona, el más alto escalafón de eso, al que yo tuve acceso, pues obviamente es el director del instituto, más allá de eso, yo nunca tuve otro, o sea, no veo a quien más, pues. Supongo que la estructura acá en el foro se maneja diferente, pero pues sí hay actores comunes. O sea, en todo esto hay actores comunes y yo pienso que en cierto sentido... Tenemos la idea de que el PAN es refractario a la cultura en muchas partes, en muchas administraciones. ¿Crees que esto se concreta en Guanajuato? Tú has trabajado en muchas partes del país, Aníbal. O es un cliché nada más, para explicar una mala suerte. Sería yo un poco... Porque con Calderón no hubo esto a nivel nacional, ¿no? No. Con Fox un poco, pero con Calderón no tanto. Sí, mi experiencia con eso a nivel federal era diferente. Los procesos administrativos son un poquito más... Bueno, en mi experiencia fui subdirector de la Superior de Música justamente en la época del sección de Calderón. Y sí, obviamente, había lastres administrativos, pero en realidad todo eso era rescatable. Se hacían las cosas. Yo nunca vi este tipo de asuntos. Sería pretencioso para mí decir que poder hacer un análisis de esos. Pero lo que sí veo es un perfil de gente poco capacitada, muy limitada en cuanto a sus alcances, su visión de las cosas, de un trato humano inclusive bastante, bastante discutible, ¿no? Y que actúa desde una perspectiva muy irracional. Y lo último que le importa es el bienestar y el buen funcionamiento de las estructuras que están encargadas de proteger. A mí eso me preocupa mucho. Yo le digo siempre a mis pares, es que una cosa es que te vayan y te asaltan en la calle a alguien y, bueno, la justicia va y lo persiga. Pero ¿qué pasa si es el mismo oficial de la justicia el que te asalta? Entonces ya estamos en otro nivel de violencia, en otro nivel de indefensión, en otro nivel de impunidad, ¿no? Y acaban siendo actos ilícitos y acaban siendo actos ilegales. Pero eso se normaliza y eso se institucionaliza cuando este tipo de personajes, digamos, ahora sí que abordan su trabajo así. Entonces yo pienso que así como es lo que pasó en el programa de las orquestas, que ahorita ya es una mera simulación, ¿no? Todo lo que ocurrió ya... En el año que queda de la administración de Márquez, ¿no va a despegar este programa de orquestas juveniles? ¿No nos vamos a ver dando frutos? Pues más bien yo pienso que va a empezar a... Pues va a empezar a marchitarse, ¿no? De hecho, tengo entendido que se van a desaparecer ya las bandas tradicionales. O sea, ya va a empezar un poquito esto a deshacerse. Pero, pues ahora sí que un subproducto de toda esta práctica es que la cultura de la simulación se instala. Entonces yo puedo decir porque el teatro está ahí o porque un enorquesta está ahí en algún municipio que está todo muy bien. Pero eso no es cierto. O sea, simplemente... ¿El teatro qué peligros corre si no se logra... Digo, si no se consigue un director igual o mejor que Alonso Escalante? Bueno, ya el peligro yo pienso que ya no es potencial. Yo pienso que ya la afectación ya está ahí. Es decir, para empezar sus procesos de trabajo ya se vieron completamente vulnerados. Como nos pasó a nosotros, en el equipo de producción, el equipo gestor del Teatro del Bicentenario necesita una cabeza rectora con una visión clara que pueda orquestar los esfuerzos de todo mundo. Y platicando con todos ellos, los jefes de foro, programación, toda la gente que está involucrada en eso, pues obviamente ellos vienen de un ambiente de trabajo incluyente, constructivo, fluido, a un acto, a un entorno en donde si abres la boca y no le gusta a alguien, te votan. O sea, de violencia, pues, ¿no? La gente está intimidada. Yo he escuchado una crítica que me preocupa mucho. Y la he escuchado en ambientes a los que tengo que otorgar cierta creibilidad, porque son ambientes gubernamentales. De que parte de esta soberbia, entre comillas, de Alonso Escalante es que de pronto se oponía a que el teatro se usara para actos políticos. Es muy común en Guanajuato, en el Teatro Juárez había más informes de gobierno y tomas de protestas que conciertos, ¿no? ¿Esto le podría pasar al Teatro del Bicentenario? Que burócratas tratando de quedar bien con gobernantes en el turno, con candidatos, lo conviertan en un teatro de la CNOP, por así decirlo. Claro, claro que le puede pasar. ¿Cómo era? Para espectáculos y para eventos que no son acordes a las características del teatro. Puede pasar que baje su calidad de producción al punto de que ya no haya un arbitraje y un estándar de calidad garantizado. Puede pasar que de repente ya no haya nada. Puede pasar todo eso. Si al final del día operar un teatro de estos es de una complejidad muy, muy grande. Incluso pensando en que la transición de Alonso hubiera sido correcta. Porque eso es otro tema. Fue abrupta. Fue abrupta, como con nosotros. El programa de orquesta se descabezó y pasó cuatro meses sin gobierno. Y cuando pusieron a alguien, pusieron a quien pudieron. Y en realidad que no conoce nada del programa. Y esto le va a pasar lo mismo al teatro. Es decir, incluso si llegase alguien con cierta capacidad, ¿cómo va a entender la dinámica del trabajo? Después de siete años de trabajo exitoso habría que empezar prácticamente de cero en materia de organización interna por la forma en la que los políticos procesaron este relevo o este cambio. Así es. Y eso es un quebranto a la sociedad. Ese es mi problema. Porque bueno, Alonso como profesional que es, opciones no le faltan. ¿Me explico? No deja de ser lacerante. Tú también cuando acabó el programa de orquestas juveniles te fuiste y la chamba también te sobra, ¿no? O sea, digo, yo tengo para la ópera de Bellas Artes y tengo muchos encargos y voy aquí, voy allá, trabajo en otros lugares. Es decir, ese no es el problema. Y hay un asunto a nivel, digamos, legal y de justicia que por principio debe ser atendido. Pero creo que nosotros como artistas... Me gustaría saber si Juan Alcocer o Arturo Joel Padilla salen de sus actuales encargos burocráticos, si algún teatro del mundo o algún programa cultural de alguna parte del país los contrataría. Sí. Me hago esa pregunta y me contesto en el tema. Bueno, pero además, en realidad, en honor a la verdad y elevando un poquito el punto de reflexión, es que de verdad tenemos que entrar en un espíritu de verdadera rendición de cuentas. En el caso del maestro Felipe y todo su equipo que trabajamos, creo que tenemos argumentos de su obra para demostrar que lo que se nos encargó se estaba cumpliendo y con creces. Alonso está exactamente en el mismo punto. Lo que se le encargó y lo que entregó o le arrebataron es elocuente por sí mismo. Pero yo he escuchado del director del Instituto de Neveses que, bueno, nadie es indispensable, salvo algunos al parecer. Él. ¿Por qué tiene 12 años en el cargo? Y eso en realidad es un agravio para todos, porque ellos deberían también ser objeto del mismo escrutinio. Y estamos ante la noción de que el objeto central, la materia sustantiva de trabajo del teatro es hacer teatro, es hacer arte escénico. El objeto sustantivo del trabajo del programa de orquestas era formar y crear espacios de formación para los niños a través de la música. Pero eso fue lo último que les importó. Y en realidad vulneran y atentan contra esa realidad y en el proceso no solamente destruyen ese evento, sino que en realidad cancelan la posibilidad de que generemos políticas culturales que nos lleven a regulaciones, marcos legales. Es que lo que defines es la antipolítica. Exactamente. Me parece la política y la de la no política. No tenemos ninguna confirmación porque oficialmente hay muy poca información, pero parece ser que la ópera Don Giovanni que estaba planteada para cerrar el año junto con alguna otra reposición de alguna ópera que ya se haya presentado, se cancela. Eso es lo que yo tengo entendido. Y se cancela por la incertidumbre en la que cayó el teatro. Qué lamentable. En realidad. Aníbal, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Estás en León porque precisamente estás interviniendo en la producción de Carmen. Así es. En el foso de la orquesta. Así es. Pues ahí te saludaremos pronto. Sí, es una gran producción. Una vez más, la firma y el toque de Alonso y todo ese equipo que trabajan verdaderamente, impecablemente, está ahí. Y bueno, pues ahora sí que lo digo no sin un buen grado de nostalgia porque en realidad lo que viene es un acto incierto. Ahora sí que se viene en épocas difíciles. Oscuras. Así es. Bueno, aquí estamos para pelear porque sean lo menos oscuras posibles. La sociedad civil, me refiero, o más los medios de comunicación, porque ha habido reacciones muy interesantes que yo no había visto. Yo tampoco. En la política. Bueno, en León particularmente, quizás Guanajuato es una ciudad por el espíritu universitario con alguna otra dinámica, pero en León esta manifestación de aprecio al trabajo escalante que se ha visto reflejada incluso en la apertura de la temporada, el domingo, me parece una semilla de algo importante. Cómo no. De hecho, la ovación que recibió Alonso justo antes de empezar la función de estreno fue algo conmovedor. La orquesta, todo el equipo artístico participó de ella. En el ensayo general también hubo manifestaciones de apoyo hacia Alonso. Y nosotros, digamos como artistas, nuestro compromiso es hacer que esta ópera sea algo espectacular. En realidad, primero en honor al trabajo de Alonso, pero también en realidad para poner al frente el hecho de que estas decisiones no se toman así y que al final del día hay algo muy, 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 muy mal en permitir que estos procesos se lleven a este grado de violencia y a este grado de vulneración. Yo creo que está mal. El estreno ya demostró que ese homenaje es notable y creo que seguirá en las próximas funciones el día de hoy, el jueves y el próximo sábado. Así esperemos que sea. Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos más temas en un momento.